Música Aquí andamos amigo Haciendo algo por la salud Todos estos se portan mal Y andan Haciendo ejercicio Igual que yo Comemos demasiado Comemos demasiado Miren Aquí andamos Sacando un poco el estrés Sabadito Ayer Ayer le dimos 10, 12 horas casi Y pues Hay que hacer algo Iba a bicicletear ahora dicen por ahí Estos muchachos están jugando Miren Estos muchachos están jugando Está chido Pero todavía nos falta Nos falta un rato Ya Tengo un gallito Ya me metí dos horas en la caminadora Corrí caminé dos horas No dos horas Dos millas Perdón Y ahorita voy a hacer un poco de peso Porque es sábado Hay que hacer un poco de ejercicio Porque si no el cuerpo nos toma factura amigos Nos toma factura A veces nos preocupamos por los carros Y que hay que las millas de los carros Yo siempre he dicho Que los carros son fierros con ruedas La salud de nosotros es lo más importante A mí me costó Me costó mucho Empezar al gimnasio Y aquí en el gimnasio Tenemos Todos los que venimos aquí Venimos por una necesidad Algunos tienen la necesidad de tener pompa Otros Hacer la El músculo Otros Tener el six pack Otros por desaburrimiento Veo viejitos aquí Cieguitos Que los baja el autobús allá Entonces Los baja el autobús Y se vienen aquí Y los levantan Cieguitos Con un bastoncito Cuando yo miro a esas personas Me da Me da no sé qué De que una persona Que no puede No tiene la vista Y viene al gimnasio Y nosotros que tenemos pies y manos Renegamos Para hacer un ejercicio Que nos lleva A tener mejor salud Entonces Yo eso ya lo entendí A mis 48 años Gracias a Dios No tengo una enfermedad Que me impida Hacer ejercicio ¿Te imaginas? No tuviera manos O no tuviera piernas ¿Cómo me le subo una bicicleta? ¿Cómo uso las pesas? Entonces a veces somos como un poco ingratos Malagradecidos por nuestro propio cuerpo No hacemos nada por él Y yo me incluyo Porque a veces me da flojera Y no quiero hacer Pero Pero no Te recomiendo Si son choferes de Uber Como yo Y no pueden venir a un gimnasio así Si tú vives en Estados Unidos No hay No hay Impedimento O excusa Un gimnasio de estos Te cuesta 40 dólares al mes Y si andas haciendo labor de Uber Como yo A veces los usas como para ir a bañarte Puedes pasar a usar los baños Y ahí está incluido en los 40 dólares No tienes ningún límite de visitas Puedes venir diario dos, tres veces al día Yo a veces los uso para usar el baño O a veces ando cansado, estresado Me paro en el gimnasio A caminar una hora Para no sudar y no ensuciar mi ropa de trabajo Nada más camino una hora Y me destreso de mis piernas Estiro la pierna Muevo la sangre Porque esta ciudad es muy fría Yo no puedo salirme del carro A estar parado A estar parado afuera Porque es muy frío Y a veces está lloviendo mucho Les invito Si no eres miembro de un gimnasio de estos El mío es LA Fitness Pero ahora Si tú vives fuera del país No es excusa Muchos van a decir Yo no puedo pagar un gimnasio Se trata de hacer ejercicio Puedes ir a un campo de fútbol A una cancha de basque Mover, caminar Cuídense Lea sus comentarios Comparada Creo que me voy a Conscribir en la Zumba Están con todo Están con todo Como se viera Comparada Como se viera Comparada De Zumba Allá hay unos viejitos También No, Comparada Cálmate Cálmate Tú no te verías bien Haciendo Zumba Ya me voy Ya hice el ejercicio del día Wow Ahora sí Ya me energecité Ahora sí Sobrecedor a la Morena Y darle 12 golas Adiós